Guatemala, tierra de árboles y de la economía más grande de Centroamérica. Rodeada de más de 35 volcanes que derriten los corazones de los 16 millones de guatemaltecos, quienes transmiten calor humano y un servicio al cliente excepcional a más de 3 millones de turistas que nos visitan anualmente. Amcham Guatemala es la cámara binacional más grande del país con casi 500 empresas socias representando el 4% de las empresas establecidas en el país que generan alrededor del 20% de Producto Interno Bruto. En Amcham nos dedicamos a la promoción de los negocios entre Guatemala, Estados Unidos y el mundo. Somos una organización líder, proactiva y capaz de tener un impacto positivo de largo plazo en nuestros asociados, la sociedad civil y el gobierno. Promovemos el comercio y la atracción de inversión extranjera directa a través de los diferentes servicios que brindamos a nuestras empresas socias. Elaboramos información oportuna para la toma de decisiones comerciales efectivas. Facilitamos oportunidades para la creación de redes comerciales y proporcionamos contactos comerciales claves para sus negocios. Promovemos la productividad a través del programa de capacitación anual que realizamos dentro de nuestras reuniones de comités y a través de los más de 100 eventos que realizamos anualmente. En Amcham trabajamos para que nuestros socios tengan las mejores oportunidades y se beneficien de las ventajas del networking del más alto nivel. Somos parte de la federación empresarial más grande del planeta y estamos enlazados con 24 cámaras de comercio americanas en toda América Latina, el Caribe y con 178 Amchams del mundo. Por esto y mucho más, somos la Cámara de Comercio guatemalteco americana. Amcham Guatemala, su consejero de negocios. Muy buenos días a todos, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Valeska Sterkel de Ortiz, soy directora ejecutiva de Amcham y es para mí un gusto darles la más cordial bienvenida a este evento del día de hoy de Amcham Connect. Este 30 de abril, último día del mes, parece que ya se nos fue marzo y abril, nosotros seguimos en actividades, gracias a Dios. Mindfulness for Business es el título del evento del día de hoy. Antes de presentarles a la conferencista y les quiero presentar un poquito acerca de Amcham, ya lo vimos en el video, pero Amcham es la cámara binacional más grande de Guatemala, American Chamber of Commerce, pertenece a una red de 24 Amchams en toda Latinoamérica y el Caribe y somos parte también de las Amchams del mundo. Así que, ¿a qué nos dedicamos? Pues a que nuestros socios, que son alrededor de 500 empresas y no socios, puedan tener acceso a información de mercados para hacer negocios entre las empresas socias, para hacer networking y en este tiempo de coronavirus, pues hemos estado dando una serie de webinars a través de esta plataforma, la cual agradezco al staff de Amcham, que siempre están en prácticas y tratando de ver cosas nuevas para el público. Amcham Connect ha sido realmente una plataforma que les ha hecho llegar muchos eventos y actividades relacionadas al tema del COVID-19. Y es que hoy vamos ya casi por la semana 7 de confinamiento, ¿verdad?, de cuarentena. Nosotros estamos motivando a apoyar las medidas del presidente, quédense en casa. Y, pero esto obviamente tiene muchas implicaciones, ¿verdad? En Amcham somos alrededor de 20 personas en el staff y todas estamos trabajando full home office. No hemos llegado a la oficina más que de repente para firmar un cheque o para hacer un video para nuestros socios. Pero de ahí realmente hemos, como tuvimos la conferencia del día de ayer sobre los perfiles, hemos readecuado los perfiles, hemos readecuado nuestras actividades, hemos readecuado nuestras casas para que podamos llegar a sus hogares. Hoy quiero agradecer, como siempre, a nuestros Leadership Circle que nos acompañan en todos estos eventos. Ellos son 3M, ABB, BAC Credomatic, Blocaza, Blue Medical, Boston Agrex, Cemento Regional, Central Law, Chiquita, Colgate, Convexim, Dagaz, Deninville, Energuate, Europlaza, Fundación Génesis Empresarial, Grupo Salinas, KPMG, Lumation, Michatoya, Port-to-Port, PBS, Tigo Business, Típic y Walmart. A todos ellos muchas gracias. A los participantes del día de hoy, muchísimas gracias y es un honor para mí presentarles a Stephanie Bianchi. Stephanie es nuestra conferencista de hoy. Gracias Stephanie, ella es bióloga molecular, neurocientífica e instructora de Mindfulness y Meditación. Su amplio conocimiento no solo técnico sino práctico sobre el sistema nervioso y la mente la han llevado a cofundar Mindful Guatemala, una ONG dedicada a compartir los beneficios de los entrenamientos mentales y emocionales como la meditación, el Mindfulness y la inteligencia emocional. Estamos viviendo tiempos de cambio, necesitamos definitivamente adaptarnos a estos cambios y el rol emocional definitivamente forma parte importante de estos cambios. Así que yo solo les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube. Esta conferencia va a estar subida en YouTube en unos días. Se les pasará una encuesta también al final de la conferencia y les agradezco por su participación. Stephanie, the floor is yours. Gracias Valeska. Buenos días a todos. Muchísimas gracias a Amchan por la invitación, a Valeska por la introducción y todo el equipo. La verdad es que para nosotros es un gusto poder compartir este tema que es nuestro día a día, sobre todo en esta situación en la que nos encontramos hoy en día. Entonces, a mí me gusta mantener los seminarios bastante didácticos, interactivos. Entonces, si tienen alguna pregunta, los invito a siempre utilizar el chat y al final de la conferencia voy a dejar unos 10 minutos para preguntas. Así que siéntanse con toda libertad y les voy a pedir que a lo largo del seminario participen para que podamos ir adaptando las prácticas, las herramientas prácticas que traigo para compartirles para que podamos adaptarlos a las 60 personas que están aquí presentes y realmente puedan obtener el mayor valor posible. Entonces, sin más, voy a compartirles la presentación. Todos miran acá. Entonces, bueno, el tema del que voy a hablar un poco es cómo podemos aplicar la atención plena o el mindfulness en el área de los negocios, en el área laboral. Vamos a explorar un poco qué es este concepto que se volvió tendencia hace unos años y que grandes empresas como Google, Facebook, Nike, tomaron ya medidas para implementar estas prácticas en su día a día laboral desde principios del 2010, más o menos. Vamos a hablar un poco de la importancia que tiene no solo cuidar de la salud emocional, pero también ocuparnos de nuestra salud mental. Hoy en día nos vemos en un contexto donde todos los días estamos siendo recordados de cuidar de nuestra salud física, pero muchísimas veces dejamos de lado estos componentes que quizás porque no los vemos o no los tocamos, no les ponemos la suficiente atención. Entonces, vamos a ver un poquito lo que se prevé en cuestión de salud mental para los próximos años, que es lo que la Organización Mundial de la Salud ha previsto como una llamada de atención para que empecemos a tomar acciones pronto. Vamos a explorar también a nivel de la neurociencia, qué es lo que sucede cuando estamos estresados, cuando estamos ansiosos, cuando estamos pasando por alguna situación muy difícil o manejando emociones muy difíciles, qué es lo que sucede en el cerebro de esa manera y qué es lo que sucede en el cerebro cuando empezamos a practicar estas herramientas de atención plena. Y por último, les traigo varios ejercicios que van a depender del tiempo, pero como les digo, en esta parte voy a querer su participación para adaptarlos a este público en específico. Entonces, bueno, yo soy parte de Mindful Guatemala y tenemos programas de liderazgo consciente y esta es una de las introducciones hacia el liderazgo consciente. Y bien, se cree que tenemos más de 60,000 pensamientos al día. Estos 2,500 pensamientos cada hora, 7 cada 10 segundos. Imagínense cuántos pensamientos se han tenido desde que yo comencé a hablar. Y se cree, hay estudios que han indicado que más o menos aproximadamente el 90% de estos pensamientos son pensamientos repetidos. Es decir, los tuvimos ayer, hace una semana, hace un mes, incluso llevamos años pensando lo mismo. Entonces, no es ninguna sorpresa que después de una etapa muy larga de trabajo, quizás varios años en la misma rutina, nos sintamos completamente agotados, completamente estresados. Creo que lo hemos podido ver en esta situación de 7 semanas, 7, 8 semanas, donde hemos visto o hemos podido experimentar los efectos de una situación bastante fuera de lo normal que nos ha sacado a todos de nuestra zona de confort y cómo somos capaces nosotros de manejar. Hemos tenido que manejar esta situación de la manera en que podemos, pero muchas veces tenemos o no las herramientas. Entonces, para eso estoy yo acá, para poderles compartir un par de otras herramientas si es que no conocen o no practican el mindfulness. La Organización Mundial de la Salud ha denominado estas condiciones relacionadas con el deterioro de la salud mental la epidemia del siglo XXI. Y un estudio de Bloomberg en el 2013, de hecho hace ya bastante, estoy segura que han cambiado las estadísticas, comprobó o posicionó a Guatemala como el quinto país con más estrés en el mundo, debido a nuestras condiciones de vida, debido a la corrupción, a la alta corrupción que vivimos, a la alta desigualdad, a la visión como país en cuanto a nuestro futuro, pobreza extrema, educación, etc. Entonces, contando todos esos factores, somos el quinto país con más estrés en el mundo. Y un estudio de la Universidad de San Carlos, que es uno de los pocos estudios en salud mental que se han realizado en Guatemala o en la población guatemalteca, nos indicaba en el 2014 que aproximadamente uno dentro de cada cuatro guatemaltecos, o sea, el 25% de los guatemaltecos, sufren de alguna condición relacionada a la ansiedad, o algún deterioro relacionado con, perdón, alguna condición relacionada con el deterioro mental. Entonces, cuando vemos estas estadísticas, hasta cierto punto nos hemos acostumbrado a vivir con el estrés, ¿no? Nos hemos acostumbrado a vivir con la ansiedad. Todos tenemos ese amigo familiar que sufre de una ansiedad muy severa cuando se estresa. Y hasta cierto punto tenemos ese pensamiento de que si no estoy estresado es porque no estoy siendo productivo en la sociedad, ¿no? O si no estoy sintiendo alguna clase de ansiedad es porque me estoy relajando mucho. Entonces, por ahí viene un poco la problemática, diría yo. A pesar de que en el 2017 las condiciones relacionadas... A ver, voy a utilizar... Aquí. Las condiciones relacionadas con un deterioro mental ocupaban solamente el quinto lugar en la carga por enfermedad mundial, ¿sí? Más o menos el 5%, por debajo de las enfermedades cardiovasculares y del cáncer. Se prevé que para el 2030... Se prevé que para el 2030... Las enfermedades asociadas a un deterioro mental van a sobrepasar a las enfermedades cardiovasculares y cáncer y nos van a costar a la economía alrededor de 16 triones de dólares. Creo que esa es una cifra que no la podemos ni imaginar, pero ahí es donde los invito a ustedes como empresarios, como gerentes, y que están muy en contacto con la situación en la que estamos ahorita mismo, a que hagamos el ejercicio de cuestionarnos cómo estamos nosotros apoyando a nuestros colaboradores y también contemplar cuánto me está costando a mí, a mi empresa o en el lugar donde trabajo, este deterioro mental. El deterioro mental o emocional que vivimos como sociedad antes de la pandemia, ya veníamos experimentando un deterioro, es invisible, pero es completamente prevenible. Entonces, y los invito a que hagan ese ejercicio, ya que vamos a ver más adelante, y como ustedes sabrán, hay estudios que indican que el 90% de las visitas al doctor están relacionadas de alguna manera con síntomas de estrés. Es decir, pasa de ser un deterioro mental y emocional, pero pasa a afectar la salud física, el rendimiento, la productividad, la creatividad, la innovación. Sí, todos estos son indicadores de éxito que las empresas están buscando hoy en día, pero muchísimas veces dejamos de lado toda esta parte que, como les decía, es invisible, pero es totalmente prevenible. Entonces, estas son estadísticas que, estas son del 2018 en el Lancet Commission de Inglaterra, y hoy en día, para los que estén al tanto, no solo de la pandemia, la situación económica, sino también la parte de salud y salud mental, la preocupación de que esto sea realmente algo que nos llegue a afectar muchísimo, la salud mental después de esta pandemia, ha crecido muchísimo. Entonces, son estadísticas que no son del todo, que están como disminuidas en su importancia hoy en día. Nosotros en Mindful Guatemala trabajamos desde tres aspectos. Trabajamos desde el aspecto del mindfulness, ofreciendo no solo conocimiento acerca de lo que son estas técnicas, sino más que todo practicándolas. Luego utilizamos, nos apoyamos muchísimo en los estudios científicos que se han logrado en los últimos 40 años para ir validando y dar un poquito más de conocimiento sobre estas técnicas. Sí son el mindfulness, más adelante lo voy a explicar, pues son herramientas que importamos del mundo oriental, son prácticas ancestrales, pero desligadas de algún contexto religioso o dogmático, sino son simplemente herramientas que adoptamos para nuestro cuidado de la salud mental y emocional. Y la ciencia lo ha podido comprobar, de qué son estos pequeños y grandes cambios que se observan en el proceso del tiempo. Y por último, el tercer eje es la inteligencia emocional, la inteligencia emocional y social que la entrenamos a través del mindfulness. Entonces, primero quisiera invitarlos a vivir un poquito el diálogo con ustedes. Si alguien tiene alguna idea, puede quitarle volumen a su micrófono. ¿Qué es el mindfulness? ¿Qué creen que es el mindfulness? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué les llamó la atención? ¿Qué se ha escuchado del mindfulness? Es un tema tendencia, más si están en la vanguardia de este tipo de temas, ¿qué han escuchado que es? Lo pueden escribir en el chat también. Vamos a ver el chat. Conciencia plena, exacto. Vamos a inscribirla. Control de emociones, ok. Emociones. Considero que es una técnica que ayuda a relajarse, ya tener y a tener mejor control sobre las emociones. Muy bien, vamos a ver. Técnica. Técnica de relajación. Aprender a manejar nuestras emociones, ok. Me gusta esa nomenclatura. Manejar nuestras emociones. Equilibrio, muy bien. Capacidad de estar presente. Súper. Una meditación que ayuda a poder estar en el presente y de recordarnos estar en el presente. Muy bien, enfocado. Estar enfocado, balance en todo mi ser y con lo que hago y pienso. Súper bien, amplitud mental y emocional. Estar en el momento presente. Control de emociones y buscar la tranquilidad. Ser consciente de mi persona y de mi entorno. Qué lindo. Atención plena en el presente. Autoconciencia. Capacidad de tener calma a pesar del caos. La ecuanimidad, ¿no? La resiliencia. Puede reducir el estrés. Aumentar la productividad. Muy bien. Wow. Gracias por toda su participación. Pero me ayuda a tener una idea de qué tanto conocimiento tienen para poderlo adaptar. Estar en la realidad del momento presente. Buscar tranquilidad. Muy bien. La diferencia entre meditación y mindfulness. La voy a decir ahora mismo justo, Erwin. Aprender a manejar nuestras emociones a través de las respiraciones. Ok. Bien. Bien. Perfecto. Todo lo que han dicho en su mayoría. ¿Es correcto? Ay. Es que no fue. Ahí está. Lo único que tal vez haría énfasis es en esta pequeña palabra. Control. ¿Sí? Control sobre las emociones. Yo no lo expresaría de esa manera. A través del mindfulness o de cualquier herramienta. En realidad no podemos llegar a controlar las emociones. Las emociones es una naturaleza humana. Es uno de esos elementos que así como la respiración es natural de ser humano. Las emociones van a surgir. Pero sí vamos a poder aprender a manejarlas. Es decir, no nos vamos a... Con la práctica somos capaces de poder cambiar nuestro rol de ser el que está enojado y pasar a dar un paso hacia atrás y poder observar la emoción pasar. ¿Sí? Entonces paso de ser la persona enojada y paso a observar el enojo pasar en mí o a través de mí. ¿Sí? Eso sería como lo único que me gustaría aclarar. Y sí, es una técnica que nos ayuda a buscar una relajación, pero no del todo. Sí, aquí dijeron dos palabras muy claves. La relajación, pero también el enfoque. Entonces, ahora respondiéndoles la pregunta de qué es el mindfulness y qué es la meditación. Vamos a ahondar un poquito más en eso para tener un poquito más de claridad. En el mindfulness, como bien lo dijeron, es prestar la atención de manera consciente a la experiencia de la hora. Lo que no mencionaron mucho y que se tiende a olvidar es la actitud con la que nos acercamos al momento presente. Y esta actitud es una actitud con interés, con curiosidad y con aceptación. ¿Sí? Es sin juzgar el momento presente. Creo que hoy en día está muy de moda. Sí, hay que estar presentes, hay que disfrutar el ahora. El ahora es lo único que tenemos. Es un tema que ha venido tomando auge, pero muchísimas veces nos olvidamos de la actitud con la que nos acercamos al momento presente. Y esto es sumamente vital en el momento en que nos enfrentamos a una pandemia, donde nuestro momento presente muchas veces no es el ideal, no es algo agradable para la mente. Entonces, a través del mindfulness lo que se invita es que estemos presentes en el aquí y ahora, pero con una actitud de no juzgar, de no decir esto me gusta, esto no me gusta, sino de estar en contacto con la realidad y decir, bueno, este es el ahora. Hay muchísima profundidad en el ahora donde yo puedo aprender a disfrutar, donde yo puedo aprender a estar con interés, con curiosidad y con aceptación. Eso sería como lo único que yo agregaría a todo lo que ustedes ya dijeron, a ese autoconocimiento y cuando nos estamos autoconociendo también adoptar esa misma amabilidad, esa misma actitud de no juzgarnos, sino simplemente explorarnos y conocernos a nosotros mismos con esta apertura, esta actitud de interés. Entonces, esto sería lo que es mindfulness. Por el otro lado, me parece que no tengo aquí lo que es meditación. A ver. ¿No es esto? No. Ok, meditación por el otro lado es un... Voy a quitar esto. A ver. No sé cómo me puedo poner yo en spotlight. Bueno, no importa. Ok, a ver. Bueno, la meditación es este estado mental donde la mente está 50% relajada, pero también está 50% enfocada. Entonces, para aquellos que me decían es una técnica de relajación, sí, será una técnica de relajación si tiendo a ser muy estresado y no soy capaz de relajarme. Entonces me ayuda. Pero no me va a llevar a un 100% de relajación. Porque el estado de meditación lo que pretende es encontrar un 50% de relajación, un 50% de enfoque, ya sea en la respiración, en los sonidos, vamos a hacer ejercicios. Y cuando logramos ese balance, 50-50, la mente es capaz de entrar en una quietud y en una tranquilidad que puede perdurar por varios segundos, minutos, y es ahí donde estamos en el estado meditativo. ¿Sí? Donde las fluctuaciones de la mente paran. Entonces, en el día a día, estos 60 mil pensamientos de los que les hablaba, se pueden imaginar que esta es la actividad mental que tenemos. Microsegundo, microsegundo, segundo a segundo. ¿Sí? En el estado meditativo, al iniciar va a ser, la actividad mental va a ser bastante acelerada, pero a medida de que nos vamos enfocando y también vamos regulando esa tranquilidad, las fluctuaciones van disminuyendo hasta quedarnos en esa quietud. Muchas veces se tiene el mito de que la meditación o el mindfulness es tener la mente en blanco, pero eso es prácticamente imposible. Siempre uso este ejercicio o este ejemplo, el cuerpo, así como está hecho para moverse, no puede dejar de moverse, la mente está hecha para crear pensamientos. Entonces, lo único que estamos haciendo en los ejercicios o en estos entrenamientos mentales es fijar nuestra atención en una sola cosa, no en cien mil cosas como lo hacemos en el día a día, el famoso multitasking. Ya está científicamente comprobado que no es un buen uso de nuestros recursos mentales, de hecho estamos agotando nuestros recursos mentales al utilizar el mindfulness, porque no es posible. Cuando hacemos multitasking, nuestro cerebro está pasando de una tarea a la otra en microsegundos, pero es sumamente, cansa muchísimo a la mente cuando hacemos eso todo el día. Entonces, en ese estado de meditación, intentamos profundizar en una tarea solamente con toda la atención. Y es ahí donde el mindfulness no solo es esta práctica que hacemos en solitario, en silencio, con nosotros mismos 10, 20 minutos al día, sino el mindfulness se empieza a convertir en un estilo de vida y en una manera de vivir que nos invita a que todo lo que hagamos, lo hagamos con conciencia, lo hagamos con plena presencia en el momento presente. Si estoy haciendo una tarea, como les digo, dejar de lado los distractores y abocarme a esa tarea por 20 minutos. Voy a ser muchísimo más productivo, todos mis niveles, mis índices de productividad van a elevarse por esa misma capacidad que tengo de trasladar esto que estoy entrenando en mi meditación a mi día a día. Entonces, vamos a ir, ahí veo que me están haciendo preguntas, síganlas haciendo y luego voy a regresar a hacer esa sesión de preguntas y respuestas al final. Entonces, ya ahorita habiendo aclarado qué es el mindfulness y qué es la meditación, quisiera también hablar un poquito de los efectos a corto y largo plazo. Muchos de ustedes quizás que se han encontrado con estas prácticas en los últimos años o en el último tiempo, quizás iniciaron practicando como una manera de probar sus efectos terapéuticos. Muchas veces es recomendado por médicos, por psiquiatras, por psicólogos. Tenemos muchos estudiantes que vienen a nosotros para experimentar estos efectos terapéuticos. Es decir, estoy experimentando un deterioro mental en calidad de muchísimo estrés, de insomnio, de colon irritable, de nerviosismo, ansiedad, etc. Y me han dicho que estas prácticas nos ayudan a regular en el corto tiempo todas estas condiciones y a buscar y a encontrar ese balance, ese equilibrio entre mente, cuerpo y mi ser. Y esto es a corto plazo, ¿no? Entonces, esto es lo que aprendemos, las estrategias de afrontamiento o las coping strategies emocionales y mentales que podemos aprender a corto plazo para regularnos en un corto tiempo. Sin embargo, a medida que vamos practicando y si hay aquí alguien que medita ya por varios meses o años, no me dejará mentir que los efectos a largo plazo siguen incrementando y siguen profundizándose a medida de que vamos y seguimos no solo aprendiendo las estrategias de afrontamiento, sino continuamos con este entrenamiento de la atención intensiva. A nivel de neurociencia, cuando hablamos de la parte cognitiva, la atención juega un rol muy importante porque es esta, la avenida o la puerta que nos permite accesar a recursos cognitivos o ejecutivos muchísimo más elevados que cuando no refinamos el músculo de la atención. Es decir, ustedes mismos estoy seguro que lo han experimentado en su día a día. Un día que estamos completamente dispersos, completamente por todos lados porque quizás algo sucedió, no somos capaces de tomar decisiones concretas y asertivas. No somos capaces de tener esta conversación difícil con un cliente y llegar a una negociación y a un acuerdo. Versus que si estamos con nuestra atención refinada, estamos muy enfocados, podemos priorizar excelentemente bien, podemos negociar, podemos tomar decisiones, podemos gestionar nuestro tiempo de la mejor manera. Entonces ahí podemos ir viendo un poquito, a veces que simplemente es un desgaste mental por un periodo de tiempo corto versus un desgaste que quizás ya llevamos acarreando ya semanas, meses o años. Cuando continuamos practicando, vamos a ver ahorita en la neurociencia de la meditación, cuando practicamos lo que vamos haciendo es que vamos haciendo que la materia gris de nuestro cerebro o las conexiones neuronales vayan siendo más maleables. Cualquier acto repetitivo que nosotros realicemos día con día, por muchísimos años, eso se va a quedar engranado en nuestro cerebro. Y más si realmente hemos llevado viviendo una vida con mucha rutina, con un poco de lo mismo, por muchísimo tiempo, nuestro cerebro va perdiendo la flexibilidad cognitiva. Es decir, que cualquier cambio muy grande, cualquier cambio de plan, cualquier cambio de la rutina, al salir de la zona de confort me va a ser sumamente difícil porque mi cerebro pierde esa flexibilidad cognitiva cuando no lo entreno. A través de las prácticas de mindfulness, estoy hablando de 15, 20 minutos al día, o menos 10, ya se han comprobado efectos con tan solo 10 minutos de práctica, vamos haciendo que la materia gris vaya siendo más maleable. ¿Y qué quiero decir con esto? Que las conexiones neuronales no van a estar tan fijas, sobre todo de hábitos que no son buenos para nosotros. Entonces, con esto quiero decir que a lo largo del tiempo, a mediano plazo, mientras más practicamos, somos más capaces de crear hábitos mentales productivos y que somos capaces de reemplazar hábitos mentales productivos y quitar o dejar de practicar los inútiles, ¿no? Y aquí, eventualmente, cuando llegamos a una práctica muy de rutina, muy constante, si nos adentramos y profundizamos muchísimo en ese autoconocimiento, podemos llegar a lo que se llama el peak performance, ¿no? Que es potenciar nuestros recursos mentales a esto que les hablaba de que se abre con el entrenamiento de la atención. Entonces, estos serían un poquito los efectos a corto, mediano y largo plazo, para que no crean que solamente es una técnica de relajación, sino que tiene muchísimos beneficios a corto y a largo plazo. Entonces, como les decía aquí, es como un ejemplo, ¿no? De que nosotros mismos a veces tenemos la mentalidad o la creencia que no somos capaces de cambiar nuestros propios hábitos, porque es sumamente difícil, como adultos, a veces es sumamente difícil. Pero a través de estas prácticas yo realmente me dedico a esto porque me cambió la vida en su momento y como neurocientífica, yo no entendía por qué sabía tanto del sistema nervioso y del cerebro y sabía tan poco de mi mente, tenía tan poco autoconocimiento. Y es a través de estas herramientas muy prácticas que logré y que continúo explorándome y explorando esta herramienta tan poderosa que es la mente, ¿no? Y más allá, como ustedes bien lo dijeron, no solo se trata de trabajar el cerebro o la mente, sino que más allá se trata de encontrar ese equilibrio entre emociones, pensamientos y acciones. Entonces es ahí cuando a veces sentimos que hay como un corto circuito entre lo que pienso y lo que siento y estoy sintiendo todo esto, pero mi mente racional me dice que no debería de estar sintiendo esto, etcétera, 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 empiezo a encontrar esa congruencia entre mente, emociones y acciones. Bien, pasando ahora un poquito a la neurociencia del estrés, me gustaría parar ahí esta presentación y pasar al modelo del cerebro. Me dicen si miran, miran aquí el modelo del cerebro. Yo creo que sí, a ver, a ver, sí, ok, perfecto, gracias. Bien, entonces, espérame, se lo voy a poner todo el cerebro, ok. Entonces aquí tenemos un ejemplo de nuestro cerebro. Esto sería, aquí sería la frente, esta parte de acá es nuestra frente y la parte de acá abajo serían las conexiones hacia la columna vertebral. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando estamos sometidos a un estrés muy grande? Tomemos de ejemplo la situación que hemos estado viviendo, que vivimos hace unas semanas cuando todo empezó a cerrar. La partecita de aquí abajo, la amígdala. Bien, algunos de ustedes quizás ya hayan escuchado de ella, quizás no. Esta pequeña parte del cerebro es sumamente importante. Sin embargo, a veces en nuestro día a día, cuando no estamos frente a una gran amenaza, nos juega la vuelta. ¿Y por qué? Esta pequeña parte está diseñada en nuestro cerebro, es parte de nuestro cerebro reptiliano o nuestro cerebro más primitivo. Es la parte del cerebro que compartimos con muchísimos otros animales. Y esta parte está diseñada para detectar cualquier amenaza. Es decir, es la primera parte del cerebro que va a recibir cualquier estímulo, cualquier estímulo, punto. Pero sobre todo es sumamente importante cuando recibimos un estímulo de miedo. No estamos en peligro. Por ejemplo, la situación de la pandemia, ¿no? Puede que a algunos se les haya activado porque temían por su salud física, otros porque temían por la salud física de sus padres, de sus familiares, otros que se les haya activado porque temen por su situación económica, etc. Ustedes sabrán de lo que estoy hablando y quiero que utilicen sus propios ejemplos. Cuando estamos en una situación de verdadera amenaza, es decir, vamos caminando en la calle, vamos cruzando la calle y no me doy cuenta que viene un carro y está súper cerca y me pita la bocina. En estas situaciones de estrés y de peligro extremo, donde mi vida está realmente en peligro, en menos de un segundo yo ya salté para atrás y me quité, ¿sí? Y ni siquiera antes de que yo me hubiera dado cuenta de qué color es el carro, de qué estaba pasando, de que si era un carro o una bicicleta o un tráiler, antes de que yo me hubiera dado cuenta de todo eso, mi cuerpo ya reaccionó. Y es esta parte lo que hace a esta parte sumamente importante para que nosotros hayamos sobrevivido y sigamos sobreviviendo en la evolución. Sin embargo, en nuestro día a día, cuando nos enfrentamos como a una situación de la pandemia, me parece un ejemplo excelente. Porque claro, son miedos reales que tenemos, el enfermarnos, el que alguien se enferme. Pero en el día, aquí y ahora, si ustedes están en su casa y están sanos y tienen sus necesidades cubiertas, en este momento no está pasando nada. Sin embargo, tenemos un pensamiento de miedo, la reacción del estrés se activa. Y se activa a través de la amígdala, primero. La amígdala comienza una activación, no me quiero meter mucho a la neurociencia, pues podemos platicar si quieren de eso. Pero activa una serie, una cascada de reacciones en todo nuestro cuerpo, en el sistema endocrino, hasta que terminamos en las glándulas suprarrenales, aquí atrás, en la recta de los riñones, donde empiezan a secretar primero la adrenalina y luego el cortisol, que es más sostenido a largo del tiempo. Y este famoso cortisol, estoy segura que lo han escuchado, es lo que nos mantiene en este estado de alerta, constante de hiperreactividad y que nos llega a tener estos momentos de burnout. Transfiérase también este mismo conocimiento a una llamada con un cliente muy importante. O si tengo un superior, estas pláticas con el jefe, recibí un correo donde el jefe está muy enojado. Entonces, empieza la reacción del estrés y mi cuerpo realmente, mi mente, mi cerebro, todo, cree que estoy en verdadero peligro, la amenaza. Y a corto plazo, no pasa nada. El problema es que cuando sostenemos estos niveles de estrés, de adrenalina y de cortisol constante, es cuando empieza a afectar no solo nuestra salud mental y emocional, sino nuestra salud física también. Dejamos de poder dormir, dejamos de podernos concentrar, dejamos de poder tomar decisiones, etcétera, etcétera. Ustedes sabrán de lo que hablo. Y bueno, a nivel de neurociencia, lo que la meditación, lo que la meditación y las prácticas de mindfulness, lo que habilitan es que podamos detenernos. Viene un estímulo, sea de amenaza o no. Si es de amenaza, la amígdala va a hacer lo que tenga que hacer para reaccionar. Si no es de amenaza, estas herramientas nos permiten parar, detenernos un momento, salir de este piloto automático y evaluar cómo quiero responder. Quiero seguir reaccionando con mis hábitos pasados, por ejemplo, con miedo, con ansiedad, con pensamientos en espiral que no me dejan dormir en la noche o a la hora de enfrentarme a una conversación difícil con mi jefe. Quiero seguir respondiendo mal, digamos que ese sea mi hábito. O bien quiero aprender a responder de una manera asertiva. Y es ahí cuando se activa la córtice prefrontal, que es justamente toda esta parte de aquí enfrente, lo que nos diferencia de todos los demás animales. Lo que nos hace estos seres racionales y que nos permiten también contar con las funciones ejecutivas. Entonces, hoy en día, cualquier persona que se encuentre en el campo laboral o tenga alguna función en la sociedad, creo que se ejecuta estas funciones ejecutivas a diario. A veces mejor que otras veces, pero así pueden ir evaluando también ustedes su propia salud mental, emocional, y también la de sus colaboradores, ¿sí? El planear, el priorizar, el saberse organizar, no solo aquí a una semana, un mes, sino a años, ¿no? El enfoque, el poder iniciar y terminar estas tareas. El poder tomar decisiones asertivas y rápidas, ¿no? Tener esta flexibilidad cognitiva que les decía, el podernos adaptar, como bien lo decía Valesca al inicio, ¿no? Adaptar a las situaciones presentes. Aprender a regular nuestras emociones. Aprendernos a automonitorear, a solucionar problemas, a manejar nuestro tiempo. Estas solo son algunas de estas funciones ejecutivas, pero lo cual hace que estas prácticas sean sumamente efectivas en el mundo laboral y de los negocios. Pueden leer un par de ejemplos. Por ejemplo, Google empezó su propio programa en el 2007, donde tienen un departamento entero que se dedican a aplicar y a investigar estas herramientas porque saben la importancia de esto, ¿no? Y ellos más que nadie saben lo importante que es rendir por productividad, por innovación, por creatividad, salir ahí y crear un nuevo producto cada mes, cada año, etcétera, ¿no? Entonces, esto sería un poquito lo que es la neurociencia y qué sucede cuando tenemos estrés versus cuando meditamos. Y, bueno, me gustaría pasar a la parte de las herramientas, ya que tenemos poquito tiempo y me gustaría que se llevaran eso de valor. Pero, bueno, hay estadísticas que cuentan que pasamos 50% del tiempo en el futuro y 40% en el pasado, dejándonos solamente un 10% en el momento presente, donde de verdad la vida es aquí y ahora, ¿no? Entonces, aquí surge la pregunta, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos? Nuestro cuerpo físico está aquí en el presente, pero nuestra mente muy pocas veces lo está, a menos de que le entrenemos y estemos dispuestos a permanecer en el aquí y ahora. Les dejo la tarea de que hagan un ejercicio de reflexión de qué es exactamente lo que les provoca estrés a ustedes, ¿sí? Puede ser el trabajo, pero qué parte del trabajo es lo que les causa estrés. Porque si de verdad no nos gustara nuestro trabajo, todo fuera estresante, ya lo hubiéramos dejado. Entonces, los invito a que hagan el ejercicio de que realmente vean qué es lo que les hace estar estresados o de su salud, exactamente qué es lo que les provoca estrés. Cuando tomamos conciencia de las cosas, es cuando podemos empezar a cambiarlas y empezar a adoptar nuevos hábitos, ¿sí? Pero sin conciencia o sin autorreflexión, es muy difícil. Luego, ¿cómo se manifiesta? Esto también se los dejo de tarea. Hacer una listita de cómo ustedes empiezan a dar cuenta que están estresados. Cómo empiezan a darse cuenta que su vaso ya se está rebalsando, ¿sí? Algunas personas es esa preocupación constante, pensamientos en espiral de paranoia, es insomnio, es problemas digestivos, o comer demasiado, o fumar, ¿no? O buscar pleitos, buscar problemas, ¿no? Entonces, todos tenemos nuestros detonantes y es sumamente importante encontrar, aprender a diferenciarlos también. No solo en mí, sino aprender a ser receptivos a lo que está sucediendo, sobre todo si estoy en un puesto gerencial o un puesto de líder. Aprender a leer y a ser receptivo a qué es lo que está pasando en mi equipo de trabajo, ¿no? Para poderle también dar o guiarlos en la dirección que queremos. Entonces, aquí es lo que les hablaba, ¿no? Salir del piloto automático quiere decir salir de estos hábitos que son conscientes o inconscientes que hemos venido practicando por 20, 30, 40, 50 años, la edad que tengan. Y que en el momento que empezamos a tomar conciencia, simplemente los vemos de frente y decimos, ok, este hábito me favorece, lo quiero mantener, este hábito realmente hace que mi vida, o mi calidad de vida, sea muy deficiente. Entonces, al verlo, al tomar conciencia de eso, puedo llegar a cambiar. La diferencia entre reaccionar y responder asertivamente, ya hablé de eso. Y bueno, entonces pasamos a las técnicas prácticas. Quisiera que vamos a utilizar este pequeño diagrama. Como les decía, Valesca va a estar colgada a la presentación, entonces pueden leer más a profundidad cada una de las técnicas, casi cada columna es una técnica, pero como quiero adaptarlo muy bien a este grupo que está presente, a estas 90 y pico personas que están presentes ahorita, quiero que vayan a su celular y que se metan a esta página, a ver, a menti.com y coloquen este código. Solo voy a cambiar de página, a ver los resultados. A ver, entonces, www, arriba tienen la dirección, .menti.com y les va a pedir este código. Y cuando se meten el código ahí, 38, 58, 23, se va a ver algo así la pantalla. entran a la presentación y es una encuadra. Entonces, en el aspecto laboral, ¿cómo dirías que se manifiesta el estrés en tu caso? Opción uno, es te sientes distraído y disperso. Opción dos, molesto por colegas difíciles, políticas de oficina y chismes. Físicamente desgastado por mucha tensión, comidas apresuradas y mucho tiempo de pantalla. Número cuatro, te encuentras bloqueado, no encuentras la solución a un problema. Y número cinco, frustrado por la falta de progreso en ti y en tu equipo. Entonces, ahí vemos que la gente ya está apuntando y participando. Entonces, pueden ir participando ustedes. Y dependiendo de lo que salga, pues vamos a ir a regresar a esa pequeña tablita de las herramientas prácticas para ver cuál practicar en este momento. Bien, voy a dar unos segunditos más pero voy a leer las preguntas para Muy bien, empezamos a ver una tendencia pero está bastante bastante nivelado. vamos a darle un par de momentos más. Bien, entonces creo que podemos tomar la tercera como la más predominante. Estoy segura que los demás también votaron, que votaron las otras opciones también ha sentido este porque es, de hecho, en la mayoría de las conferencias que doy en el nivel de laboral, a nivel laboral es la que surge más a menudo y es que estamos físicamente desgastados por mucha tensión, por muchos deadlines, por estar muy apresurados y tener mucho tiempo de pantalla. Entonces, vamos a pararla ahí. Pueden seguir votando si no han votado, pero voy a regresar a la tablita. Entonces, salió esta, ¿no? Así es como nos sentimos. En la práctica es que nos vamos a tomar unos minutos y vamos a colocar nuestra atención para escanear nuestro cuerpo de pies a cabeza. ¿Sí? O podemos también levantarnos y si tenemos un jardín podemos ir a respirar y regresar. Pero, me gustaría guiarles en esta meditación o en este ejercicio de atención, si lo quieren llamar así, donde vamos a tomar conciencia de las sensaciones de nuestro cuerpo. Es decir, no voy a pensar en mi cuerpo, sino voy a sentir lo que hay en mis manos. Por ejemplo, ahorita yo estoy sintiendo un poquito de frío, más frío en esta que en esta. Siento un poquito de tensión aquí en el hombro y así. Pero yo los voy a ir guiando desde los pies hasta la cabeza. ¿Sí? Entonces, hagamos ese ejercicio y voy a parar aquí. Me voy a colocar solamente yo. Entonces, los invito ahí donde están. No tienen que tomar ninguna postura con piernas cruzadas ni nada que hayan visto, sino ahí con los pies sin cruzar sobre el piso, las manos relajadas sobre las rodillas y la espalda así recta para que logremos encontrar esa concentración. Entonces, no tienen que apresurarse a cerrar sus ojos, sino simplemente encuentren un punto fijo a donde ver y y empiecen a tomar conciencia de qué es lo que las acompaña en este momento. El nivel de sonidos. Tomando conciencia del cuarto, habitación en la que nos encontramos. ¿Sí? ¿Sí? Y probablemente su mente ya se distrajo y comenzaron a pensar en algo más. Recuérdense que son siete pensamientos cada diez segundos, así que es completamente normal. Pero cuando se den cuenta, regresen a su cuerpo. Y poquito a poco vamos a llevar toda nuestra atención a la planta de los pies. Simplemente sientan la planta de los pies y ¿qué hay ahí? Ustedes pueden sentir el contacto con el piso, con los zapatos, con las calcetas, calcetines, las texturas, alguna temperatura. No hay una sensación correcta o incorrecta, solo estamos siendo conscientes del momento presente con curiosidad. Ahora voy pasando mi atención a los empeines. Como que si mi atención fuera un láser, imagínense que van escaneando de lado a lado. parte por parte o centímetro por centímetro. Escaneando incluso los dedos y las uñas, notando si podemos sentir algo en cada dedo. Si nos encontramos con lagunas en el cuerpo donde no podemos sentir una sensación, tampoco nos preocupamos, es completamente normal. Pero a medida que repitamos el ejercicio, vamos a crear más conciencia y vamos a ir detallando ese mapa mental de nuestro cuerpo. Luego, llevamos nuestra atención a los tobillos y continuamos escaneando con esa velocidad constante las pantorrillas, las espinillas, sin tener un plan o una expectativa de que al llevar nuestra atención vamos a relajar esa parte. No estamos aquí para cambiar nada, sino solamente para hacer el observador neutro, imparcial. llevó mi atención a las rodillas y me detengo un momento ahí. Quizás puedo notar el pliegue por debajo. y si mi mente se distrajo ya, lo tomo conciencia a qué pensamiento, si se fue al futuro, al pasado y cuando me doy cuenta regreso a las rodillas. Continúo con esa velocidad constante ahora escaneando los muslos aquí sintiendo quizás el contacto de las manos contra las piernas. Sintiendo las piernas contra el asiento, la temperatura. Llegando poco a poco a las caderas y sintiendo tal vez las costuras de la ropa. Y vamos escaneando el área de los glúteos y espalda baja. Quizás notando si nuestro cuerpo está balanceado de igual manera en ambos lados. solo observo sin juzgarme. Continúo subiendo con esa velocidad constante en la espalda baja y media. Como que si me estuviera dando un baño de atención, llevando mi atención a cada rincón de mi cuerpo. Comenzamos a subir a la espalda alta al área de los hombros notándose alguna presión contra acción calor picazón lo que sea solo tomo conciencia. Movemos ahora nuestra atención al área del abdomen y de la pelvis sintiendo aquí quizás la respiración como mueve el cuerpo continuamos subiendo al área del pecho y si me distraje no pasa nada no me frustro no me enojo reconozco que es parte natural del proceso y regreso mi atención. Encontrándonos ahora en el área de los hombros vamos a bajar por ambos brazos a la vez llegando a los codos y continuamos bajando hacia los antebrazos las muñecas y llegando probablemente a la parte más sensible de todo nuestro cuerpo por las manos entonces noten aquí la gran cantidad de sensaciones que pueden sentir las diferentes gamas de intensidad noten si pueden sentir cada uno de los dedos también o algo en cada dedo y pasamos poco a poco al área del cuello y la garganta otra vez sin querer cambiar lo que encuentro sino simplemente abriéndome al momento presente tal y como es encontrando esa profundidad de conciencia continúa escaneando mi mandíbula mis labios mis labios mis pómulos mi nariz mi nariz las orejas los párpados y los ojos la frente y el resto del cuero cabellero como que si nos acabamos de dar un baño de atención agrandemos ese campo de enfoque y comencemos a tomar conciencia de lo que nos rodea de los sonidos en la habitación en la que nos encontramos y cuando estén listos pueden comenzar a abrir sus ojos bien me gustaría saber cómo les fue si me pueden decir en pocas palabras cómo se sintieron cómo experimentaron el ejercicio si notan si sienten un poco más relajado un poco más a gusto el cuerpo si sienten que la mente se logra enfocar sueños si el sueño puede el sueño mis maestros dicen que es un indicio de que la mente está sobre sobre trabajada como overworked pero no está mal sino simplemente tienes que ajustar tu enfoque un poco más al este relajaste un poquito más entonces hay que quitar un poquito la relajación y enfocarnos un poco más en la sensación me costó un poco estoy en oficinas me relajó al punto de sentirme somnoliento sí hay que regular un poquito la concentración no dejarnos relajarnos tanto pero sí buscando ese 50% como les hablaba pero al ir volviendo a enfocarse es una buena práctica poca concentración relajada sí el sentir sensaciones muchísimas veces hoy en día en nuestra sociedad vivimos alejados un poco de nuestro cuerpo somos un poquito como computadoras de aquí a la compu y este es nuestro lugar de trabajo pero nos olvidamos un poco del cuerpo entonces es un excelente ejercicio si sentimos que no estamos tan en contacto con nuestro cuerpo porque vamos recuperando ese mapa mental de conciencia del cuerpo entonces esto sería lastimosamente ya se me acabó el tiempo y la verdad es que no no quiero excederme muchísimo más pero la idea es que si quieren hagamos este último ejercicio vamos a pasar a si quieren regresar a mente y si quieren pasar a la siguiente no a esta no a la aspectos personal y vamos a hacer otro ejercicio sino pasemos a que se llevan de todo lo que hablamos de todo lo que experimentamos para que puedan aplicar en su lugar de trabajo en sus oficinas en sus empresas en lo que sea si pueden otra vez regresar a menti.com y utilizar el código el mismo código 38 es ahí mismo en la misma presentación tranquila bienestar tranquilidad super entendible bien el punto comentarios conciencia información bien identificaste partes de tu cuerpo tensas muy bien conectaron para conectarse con ustedes cosquillitas presión bien a ver esta pregunta existen ejercicios básicos y avanzados o es algo estándar bien Erwin muy buena pregunta los ejercicios pueden permanecer siendo los mismos desde los básicos hasta ser avanzado en la práctica lo que cambia es el nivel de profundidad de conciencia es decir ahorita al inicio podemos ver muy bien que para algunas personas fue difícil sentir las sensaciones yo te diría que alguien que ya ya va practicando años es muy sensible a las sensaciones porque puede encontrar una profundidad de conciencia que al inicio está poca refinada porque nuestra conciencia o nuestra atención está en lo que está afuera sin embargo mientras más dedicamos tiempo a estar adentro esa conciencia se expande y no solo estoy hablando de sensaciones sino estoy hablando de percepción de la realidad se va afinando a nuestra conciencia entonces la profundidad es muchísimo más grande en avanzados claramente hay prácticas muchas más avanzadas pero esas no son ahora las que pues estoy planteando aquí porque la mayoría son principiantes pero sí existen prácticas también avanzadas que nos van ayudando en ese camino a la profundización de la conciencia o refinación del músculo de la atención bien super a ver que lindas palabras a ver tranquilidad conciencia enfoque cinco minutos off utilísimo me encanta descanso mental excelente meditación concentración relajación relajación sensaciones buenas prácticas excelente chicos me encanta me voy a tomar foto entonces sin más ahora aquí les dejo mis contactos a ver vamos a parar aquí bueno y también Valesca aquí está ya regresó si me quieren contactar entonces piensen como Mindfulness como una caja de herramientas que pueden utilizar en cualquier momento de situación difícil aquí están nuestros datos de Mindfulness Guatemala nos pueden escribir en Facebook en LinkedIn en Instagram y este es mi número entonces yo les doy muchísimas gracias Valesca gracias por por facilitar el espacio no sé si quieres cerrar tú sí no sé si me pararon el video por ahí de parte de Amcham ahí estamos bueno muchísimas grandes gracias Stephanie realmente importantísimo este tema así como los dos que tocamos el día de ayer pensamos en Amcham que son momentos de de introspección son momentos de salir de nuestra zona de confort y hacer cosas nuevas y esto a veces nos cambia el mindset y tenemos que entonces reenfocarnos hacia lo nuevo que estamos haciendo en Amcham vemos todos estos temas como una oportunidad una oportunidad que nosotros hemos venido trabajando ya desde hace tres años que era llevarnos a las empresas comenzar a llevarnos a las empresas a Silicon Valley con todo este tema de la cuarta revolución industrial el tema de la digitalización etcétera o sea que invitamos de verdad a todos los colaboradores de las empresas que pertenecen a Amcham a que vean este tema como una oportunidad hasta realmente antes de la pandemia yo no pues habíamos tenido reuniones en Skype en Zoom pero no era muy común era algo que le pedíamos alguien más que nos lo sepeara ahora pues hemos probado todas las plataformas tenemos Teams WebEx Zoom obviamente también Skype y otras que utilizan alrededor del mundo ya tenemos Whatsapp también permitiendo hacer videoconferencias de más de cuatro personas así que estas plataformas van a ir evolucionando hacia hoy Stephanie nos mostró esta aplicación o esta página web este sitio donde también se pueden hacer interactivas las charlas y gracias por ese relajamiento por esa meditación creo que es importante que cada uno de nosotros tome tiempo para nosotros mismos porque realmente a veces es difícil como parar ¿verdad? hacer ese stop y son cinco minutos diez minutos no es que tampoco nos va a ocupar mucho tiempo pero es muy sano cuidar de nuestra mente y de nuestro cuerpo para poder así atender todos estos cambios de una manera realmente adecuada así que bueno por favor quédense en casa mañana ya tenemos feriado síganos en nuestras redes sociales llenen la encuesta va a estar subido el video también dime está preguntando justamente dónde porque vea que están grabando y entraron tarde tenemos un canal de youtube de amcham ustedes en youtube ponen amcham gt y ahí van a poder entrar de hecho a las conferencias que hemos también impartido los webinars a través de nuestra nueva plataforma amcham connect de días anteriores si no han tenido chance de hacerlo compartanlos y realmente disfrútenlos son mucho de para crecimiento personal y de las organizaciones para las que ustedes trabajan y también hay otros temas como temas laborales que siguen los temas de nuestros comités temas de aduanas de promoción de inversión porque seguimos trabajando en todo lo que es la economía del país así que síganos en facebook instagram twitter linkedin y nuestro canal de youtube y quédense en casa gracias gracias chao y y y y y y y